...cibe. Hoy se ha firmado el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación entre la Junta y 14 organizaciones sociales. Un acuerdo que se suma a los ya firmados dentro del Pacto por Andalucía, propuesto por José Antonio Guignani, que supone un compromiso por mantener la apuesta por la solidaridad pese a la crisis. Andalucía, junto con Euskadi, son las autonomías que más aportan a esta materia, con 55 millones de euros. Aún así, el vicepresidente de la Junta ha admitido que la crisis ha impedido destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación. Un objetivo que, según Diego Valdera, se han comprometido a lograr en el año 2020.